En el video de hoy nos pasaremos Minecraft, pero... ¡Hay robots gigantes! Esto de aquí es una impresora 3D, donde podremos craftear un montón de robots que nos ayudarán a pasar Minecraft. Como un robot creeper, robot araña o robots aldeanos. Cada robot tiene un montón y diferentes habilidades muy épicas, como lanzar huevos explosivos, invocar creepers o hasta lanzar rayos de agua. Así que comenta cuál de todos fue tu robot favorito. Me gustaría que dejaran 100.000 likes para más videos de Minecraft. Y como siempre, suscríbanse para llegar a los 6 millones, que ya estamos muy cerca. ¡Bienvenidos! Chicos, el día de hoy les tengo algo preparadísimo porque tenemos un problema. Mira a todos los aldeanos preocupados, güey. ¿Ya saben por qué? ¿Ya saben qué es? Sí, ya los estoy escuchando. ¿Están todos preocupados, hermano? Los piglins han descubierto una tecnología súper peligrosa. ¡Ahora están crafteando robots gigantes! Y por eso... Sí, sí, o sea, son muy peligrosos. Tienen como armas y cosas feas y cosas... Hermano, me están poniendo nerviosos. ¡Cállense! ¡No les peguen, no les peguen! ¿Qué tanto pasa? No se preocupen, no se preocupen. ¡No voy a mi lugar, feliz! Por favor, sácame de aquí. ¿De dónde sacas una caja de cartón? ¡Me la encontré de un aldeano! Bueno, chicos, pero no se preocupen porque tienen un latino. No solo un latino, ¡un mexicano! Y me robó una máquina de los piglins. Miren esto, miren esto. ¡Una impresora 3D! ¿Qué vamos a hacer? Pues con esto... Con esto podremos craftear nuestros robots gigantes, hermano. Ah, yo pensé que les íbamos a mandar cartas. No, no, no. Con eso podemos craftear nuestros propios robots. Pero, chicos, antes que nada necesitamos conseguir los materiales, ¿vale? O sea, con esta máquina podemos craftearlo, pero necesitamos obtener, primero que nada, los núcleos de los robots. ¿Cómo estás sacando? ¿What the fuck? Ah, eso es un prototipo, hermano. No, es un prototipo. ¡Wow! ¡Hola, mamá! ¿Cómo se mueven? ¡Movió el dedo! Vale, siguen para acá, siguen para acá. Vengan, aquí tenemos un poquito de equipación porque vamos a intentar matarnos robots, ¿vale? Seguramente moramos en el Nintendo, pero no pasa nada. Mira, yo me voy a llevar esto y esto. Ahí les dejo esas armas. Les dejé dos árboles y una espada. ¡Se dejaron las manos de las árboles a mí! Ahora agarramos nuestra espadita, nuestro hierro y ahora sí, prepárense para la pelea. ¡Ataquen! Ahí tenemos nuestro primer enemigo, Piglin, está dentro de un robot gigante, hermano. Y creo que es un robot creeper, ¿no? Porque está todo verde. Creo que sí, pero hermano, bájenla, bájenla. El primer contacto tiene que ser con paz. No, hermano, son malos. ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado, hermano! Vale, ok. Saquen sus espadas, Pancracio tiene espadales. ¡Esto es guerra! ¡Ataca, Pancracio! ¡Muere! ¡Muere, maldito! ¡Esquiva a los creepers, esquiva a los creepers, hermano! ¡Señor creeper, explórenlo! ¡Lo matamos! ¡Lo hicimos! ¡No me dio tecnología! Vale, esto lo necesitamos, hermano. Esto de aquí. Necesitamos... Ok, tenemos cuatro trozos de basura mecánica. Son como chatarra, en realidad. Chatarra electrónica, güey. Como iPhone. Nada, es cierto, yo tengo iPhone, me gusta mucho. Vale, y también el creeper core. Vale, este es el núcleo para craftear el robot creeper, ¿vale? Pero necesitamos más chatarra, así que hay que matar a otro robot para poder craftear a nuestro primer robot. ¿Qué te pasa? Imaginación, hermano. Yo me meto aquí y veo lo que va a pasar. ¡Nada! ¡Ay! ¡No, gracias! No, sí, demonios. Sí pasó algo raro, güey. Vale, vente, Pancasio, vamos a buscar otro robot. Chicos, hay que tener mucho cuidado. Ahí enfrente estoy viendo un robot pollo, güey. Y viene hacia acá. Yo sé cómo detiene la mano otra vez. No, no, no. Dani, Dani, Dani. Ese yo lo vi. El robot pollo es muy peligroso, ¿eh? Así que, Dani, tú primero. A ver, ya voy, ya voy. ¡Señor! Pancasio, prepárate. Cuando ataca a Dani, lo atacamos al robot. ¡Ay! ¡Aguas! 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 Contra los tres, el desgraciado. ¡Ah! ¡Ay, pueden! ¡Se está hueveando! ¡Ahí está! ¡Oh, oh! Vale, ok. Conseguí tornillos. Cometelo, Dani, que hace bien. Y conseguí... Tengo cinco tronos de chatarra. ¿Alguien consiguió más chatarra? No, yo no. Uy, güey, conseguimos bien poquita, güey. No sé si con esto nos alcance. Bueno, ni modo. Vamos a la máquina a ver si nos alcanza. Se supone, a ver, y... No, necesitamos nueve, chicos, para cancelar nuestro primer robot. ¿No recibe ese? No, es un tornillo, güey. Necesito chatarra electrónica. Esto de aquí. Vamos a matar más robots. Uno más. Mira, tenemos aquí un compañero, güey. Tenemos un... Oh, espérate, acaba de dejar... Hay otro robot allá atrás, güey. ¿Un mecánico? Sí, un mecánico. Este nos puede ayudar. ¿Por qué le pegas? Ahora ya no... Ya no nos va a ayudar, creo. Bueno, ni modo. Ya, dejémoslo a él solo. Para gracia que lo mate. Vale. ¡Ven aquí, maldito! Oye, aquí... ¿What? Oye, hay un portal aquí enterrado y hay otro aquí. ¡Eh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh la madre! Ok. Vale, lo tenemos. ¡Lo tenemos! ¡Maldita muerte! ¡Ahí está! Perfecto, perfecto. Agarramos. ¡Oh, madre! A ver. Así muero, güey. Conseguí. Tengo siete, güey. Faltaron dos. Ni modo. Vale, ok. A ver, hay que ver qué tiene este cofre. Sí, sí, sí. Ay, pero qué flojera encontrar el cofre, güey. Rompe, Pancracio. Rompe. Rompe. ¡Ah! ¡Lo encontramos! ¡Lo encontramos! ¿Puedo abrirlo o no? Vale, Pancracio. Te voy a dar a ti las de protección tres, ¿vale? Para que te veas bonito. Uno más para... ¿Qué quieres, güey? ¿Qué quieres? Una canalita me... ¡Ah, Lorsito! No, sí. Toma, toma, toma. Un transistor. Se ve chido hasta ustedes en el intercambio. Parecen arañas. ¿Esto para qué sirve? Ah, perro. ¿Y uno sacas a esa cochina? ¿Matas a un robot? Ah, no. Matándole al elfo, ese pitufo negro. ¿Al mecánico? Hablas del mecánico. Ese, pero ese... El mecánico que era bueno, juegas gracias. ¡No, su rabietita! El que tenía familia. El que tenía un esposo e hijos que mantener. No, ese yo la mate. ¡Ah, no! Vale, bueno. Al menos con esto ya nos sirve para craftear un robot. Tenemos dos opciones. Creeper o pollo, hermano. ¿Qué opinan? Un pollo, ¿no? ¿Pollo? ¡Pollo, pollo! ¡Pollo, pollo! Ok, vale, vale, vale. Haremos un pollo. Y ya con el pollo... A ver, vamos aquí. Ponemos estas cosas. Y ahora sí tenemos nuestro robot. ¡Pollo, hermano! Vale, este es mío. Alejense de mí. No, no, no. Pero con este les voy a ir a conseguir más, ¿sabes? Si encontramos más robots... ¡Ah, bueno! ¡Admírenlo, hermano! ¡Admírenlo, mío! ¡Desgraciado! ¡Ahí está! ¡Me subí! ¡Me subí! ¡Estoy arriba! ¡Oh, perro, se viene épico, güey! Vale, ah, tiene como unos... A ver, dispárame, dispárame. ¿Tienes que te lance mis huevos? ¡Toma en la cara! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Toma, toma! ¡Ah! Dispara tres huevazos, ¿eh? Oye, ¿está perro y salta? Ah, mira, sí. Porque estás debajo mío, Dani. ¿Quieres que se caliente? No puedo disparar abajo, tú y yo. Vale, lo que está a la derecha, esa barra azul, es la vida de nuestro robot, ¿ok? Entonces, si en cualquier momento nos bajan mucha vida, pues... ¡No! ¡No me bajen, Dani! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. A ver, vamos a perder al robot, ¿vale? Se va a romper. Entonces, hay que ir a buscar más robots, chicos. Lo bueno es que con este... Voy bailando. ¡Eh, pero, pero nosotros! No, pues, acompáñenme, güey. Voy a ayudarles a matar robots y así crafteamos más robots. Así que... ¡Así que síganme, nalgones! Pero, hermano, no hay ninguno. Mira acá... ¡What the fuck! Alguien va a decirles que acá hay un panal de abejitas, mira. Acabo de exponer dos grandotes aquí. Y eso son... ¿Qué son esas cosas, güey? ¿Qué es esa madre? Se me ha de pagar impuestos. Esas cosas vuelan, ¿eh? Esas cosas vuelan. ¿Qué son? Creo que son. ¿Qué son, hermano? ¡Ah! ¡Son abejas! ¡Toma, huevazo! ¡Ay, no manches! ¡Qué asco! No llegan mis huevos. Espérate. ¡Toma, huevazo! ¡Al coche! ¡No! ¡Mate a Dani, demonios! ¡Aguas, Pancracio, aguas! ¡Yo te protejo! ¡Yo te protejo! ¡No! ¡Se me acerca, Pancracio! ¡No, no, no! ¡No quiero perder mi robot! ¡Vale, ahí está! ¡Agarra! ¡Agarra la chatarra! ¡Vale, vale! Voy a matar a este de acá. Voy a matar a este desgraciado. ¡Toma! ¡Toma, hueva! Es que los huevos no se apuntan. Tengo que hacerme para atrás. Y se mueve muy lento, güey. ¡No! ¡Me empujan! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Estoy andandole! ¡Estoy andando en la explosión, hermano! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Se va a morir! ¡Ahí está! ¡Huevo! Y soltó un montón de chatarra, güey. ¡Qué rico! Vale, espérate que hay un montón de abejas. ¿Se van a morir? ¡Ah, se mueren con el tiempo! A ver, me salgo de mi robot. Ah, pero sí, ya vale. Se mueren con el tiempo. Vale, agarra todo eso, Pancracio. Y con eso vamos a craftear ahorita nuestro robot. Vale, me subo mi pollito. Vale. ¿Está listo, Pancra? Gracias. ¡Sí, vamos! ¡Agarra la chatarra hasta ahí abajo, güey! ¿A dónde? ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Agárrala, baboso! Y toma estas dos de aquí. Ahí te tiré dos. Ahí también tiré unos pollos. Unos huevos. El problema es que no veo al Dani. ¡Ya llegué, hermanos! Ah. ¿Dónde estás? Acá atrás de ti, mira. ¡Ah! ¡No me pe... ¡Maldito! Toma. Toma. ¡Ay, mal desgraciado suertudo! ¡No, Dani! Vale, vámonos. Vamos a craftear un robot para ti, Pancracio. Ya que tú sí me ayudaste, el desgraciado de Dani. Listo, chicos. Listo. Llegamos, llegamos. Ok, Pancracio. Voy a estacionar a este bebé hermoso ahí. Vale, Pancracio, toma. Te regalo este núcleo para que... Pancracio, me robaron mi robot. Se acaba de ir el desgraciado. ¡Ay, perdón! Fue el Dani. Mátalo con... Mátalo. Hasta el robot Creeper, hermano. Tienes que matarlo. ¡Uh! Ya lo tengo, ya lo tengo. Mira. Y sobró cinco de chatarra. ¡Ah, perro! Gracias. Esto lo voy a usar para el siguiente. Mira, mira, mira. Vale, allí. ¡Ah, perro! Ponlo afuera, ponlo afuera. Aquí, aquí. ¿Qué va, canal? Ahí, ponlo, ponlo, ponlo. ¿Y mi robot? Ah, lo fui empeñado por esta cama. ¿Cuál? ¿Cómo? No, es cierto. Está acá, mira. Lo estacioné acá afuera. ¿Dónde, dónde? ¡Ah, perro! Aguanta, porque Latinoamérica está piedrero, hermano. ¡Ah, no está perro, eh! Está muy chido cómo se ve por dentro, eh. A ver. ¡Oh, disparo Creepers! ¡Qué cool! Vale, ok. ¿Me bajo? Te lo dejo, Pancracio. Ese es tuyo, ¿vale? Perfecto. Matar a los aldeanos. ¿Tú quedas debajo de la tierra? Me siento. Me atropelló con el pollo. Con el tranquilo, hermano. ¡No, Pancracio! ¡Están matando a todos los aldeanos! ¡Qué atropelló! ¡Ah, me atropelló! ¿Por qué atropelló? ¡Ah, ven aquí! ¡No, no! ¿Me puede hacer daño? No, a mí no. Ay, menos mal, menos mal. Hermano, ¿qué atropellaste a un aldeano? ¿Puedo atropellar a este? ¿No, verdad? No, creo que no. ¿Solo tú? A ver yo. ¡Ah, la madre! ¡Qué pedo! ¡Huevazo! ¡Huevazo! ¡Ey! ¿Te gusta? No, no me disparas, Creeper. Tengo miedo, Nichan. No, hermano. ¡No! No, mi pollo ya está a la mitad de vida, güey. Vale, hay que buscar otro para así darle a Dani este que tengo todo roto. Y de ahí yo me hago un nuevo. ¿Por qué roto? Sí, hermano. Vamos a aprovechar. Hay que reutilizar, Dani. Hay que... ¿Cómo eran las TCRs? Reutiliza, recicla y rompeme el... Oigan, creo que con el pollo puedo minar, ¿sabes? Puedo hacer explotar el suelo. ¡Chillo! Y mira, así... ¡Piu, piu, piu! ¿Qué pasó? Necesito ayuda. Mira, mira, mira. ¿Dónde estás? No te veo. Estás muy lejos. Oye, creo que sí puedo picar con el pollo, ¿eh? ¡Hala, madre! ¿Qué es eso? ¡Eh, hermano! ¡Dios, con una cosa! ¿Qué descubriste? Con los tornillos, mira. ¿Qué tiene los tornillos? ¿Te repara? Sí, chécale. Ah, sí, me subió la vida un poquito. Ah, ¿qué pasó, Macracio? Por aquí vi algo, vi algo. A ver, ¿qué necesitas? ¿What? No, no veo nada, hermano. ¿Qué tal? Creo que el abuelo tiene esquizofrenia, Dani. ¡Hala, madre! ¿Qué pido? Hermano, son cuatro. Hermano, Dani. Dani. Bueno, sí, el conejillo de indias. Acércate a ellos, Dani. A ver, ¿quieren una caja, hermano? ¡Ah, no, mames! Disparan agua, güey. Ah, ni las sigas. O sea, son acuáticos, los desgraciados. No, hermano, tu suerte. A ver, desde aquí creo que les puedo lanzar huevazos. Vale, sí llegan. Yo no puedo hacer nada. Mis huevos sí llegan ahí con ellos, hermano. Vale. ¡Ah, me disparan! ¡No bajan mucha vida! ¡Por el poder de mis huevos, Macracio! No, Pacracio, sigue dando, sigue dando, Pacracio. Ya valió. Ya valió, Pacracio, está volando. ¡No va a morir! ¡Matamos a uno! ¡No! ¡Ah, matamos a mi, Pacracio! Oye, pero hay que hacerle eso. Están bien chistes porque disparan a los lejos agüita, güey. Vale. Oye, pero ¿cómo aguantan, eh? ¿No han muerto? No. Yo les disparo con la espada, con la espada. Dale con la espada, dale con la espada. Si te lastima, bájate y yo te reparo, yo te reparo, yo te reparo. Oh, hay una pirámide. Ah, vale, 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 vale. Estoy a la mitad de vida, es lo único malo. ¡Oh! Mata, Pacracio, mata, Pacracio. ¡Oh! ¡Mate a uno, mate a uno! Ok, dejo a mi robot. Véme lo reparando, Dani, voy por esas cosas. ¡Listo, listo! ¡Lo reparo, lo reparo, lo reparo, lo reparo! ¿Dónde quedó, dónde quedó su ch... ¡No manches, se murió la chatarra! ¡Ah! ¡Tocó el momento de sacar la espada! Polito desgraciado, ¡muere! ¡Con la espada, con la espada, chicos! ¡Si no! ¡Ahí está, mate a uno! ¡No bajan mucha vida! Vale, conseguí chatarra, conseguí chatarra. ¡Me matan, me matan, me matan! ¡Ayuda! ¡Corre, hermano, corre, corre, corre! ¡Ya me metí en el agua, me metí en el agua! Aquí me siento seguro. Vale, tú dales, Dani, tú dales con todo. Ok, dale, 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 dale. Yo de mientras veo tengo seis chatarras ya casi. ¡Oh, son guardianes, güey! ¡Muertos! ¡Muertos, muertos! ¡Ah, lo hicimos! ¡Lo hicimos, chicas! No lo pude preparar mucho, hermano. No, te lo regalo, te lo regalo. Yo voy a hacerme un guardián, güey, con esto. Sí, es que los guardián se ven chidos. Vale, agarramos toda esta chatarrita por aquí. Tengo nueve. Me alcanzo para uno, Pancracio. ¿Cuánto tienes? ¿De qué? ¿De qué? Pues de chatarra. Ah, de chatarra. Tengo seis. Dale, hubiera estado bueno conseguir más. Bueno, tengo entonces nueve, tú seis. Y con eso, pues, podemos hacernos entonces uno solo. Pero, pues, no importa. Me lo hago para mí. Y con eso buscamos otro más y nos hacemos uno para ti. Hola, ya llega. Ya. Es que ese güey me miró feo, güey. ¡Eh! Están felices. Te sacaron corazones de que lo matamos. Excepto ese güey, creo que era su mamá. Pero bueno, a ver. Venimos aquí. Agarramos dónde está el guardián. Aquí está el guardián, hermano. Vale, tengo el robot guardián. Toma, esto va a caer, te lo regalo por si al rato te sirve. Gracias. Y lo pone... ¡Hola, hola, hola, sal! Hermano, ¿qué te pasa? Hola, ¿cómo andamos? Muy bien, hay compromiso. ¿Cómo te fue con el pollo? Mira, tengo cuatro tornillos, toma. Y un cable, a lo mejor sí, para reparar. Ah, y transistores y una placa y una pipa. Todo se lo alimenta, hermano. Sí. Tú serás el nuevo mecánico, ya que mataste al mecánico original. Pero bueno, pondré entonces nuestro robot guardián. Lo voy a poner por aquí, para que no se nos vaya a aplastar. ¡Epa! Perro, y me subo. Se abren las alas. Y este estaría muy cool que pudiera volar hacia arriba, güey. Pero no puede. Creo que no. A ver, salto. Pero sí, tiro un montón de vida. Tengo un montón de barras de corazones. Ah, este güey no tiene... No tiene una barra como la tecnológica de la derecha, güey. Tiene una barra de vida como de caballo. Pero bueno, funciona, ¿o qué? Y cuando disparo, a ver. ¡Ah, perro! ¿Puedo disparar gotitas de agua? Y es un montón. Oye, están chetas, ¿eh? Uy, disparo un montón de gotitas, ¿eh? Mira, mira, mira. ¡Va, va, va! ¡Adiós, aldeanos! ¡Graciados! Aunque creo que no hacen tantísimo daño. Pero está cool, está cool. Me sirve, me sirve. Ok. Necesitamos encontrar más robots para craftear aún más robots. ¿Pan qué hora se robó el bollo de Dani? Aunque era mío, güey. Así que bueno. Ah, estaba Dani ahí adentro. Hola, hermano. Vale, vamos a buscar más robots, Dani. No te preocupes. Tú nos vas a acompañar a pata. ¡Síganme los guapos! ¡Miren, chicos! ¡Encontramos una aldea nueva, güey! ¡Guata! Oye, ese no es un aldeano. ¿Eso qué es, güey? ¿Es otro robot? ¿Está gris? No sé qué es. ¡Hola! ¡Es un chambo! ¡Qué gracia! ¡Oh! ¡A la madre! ¡What the fuck! ¡Es un pila de hier, güey! ¡Oh, las esmeraldas! ¡Qué pedo! Ok, le voy a disparar un montón de agua. Disparale huevos y yo agua. Uy, mataron a Dani. ¿Por qué Dani siempre muere, güey? Ahí está, muerto, muerto, muerto. Vale, 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 vale. Ahí hay un montón de chatarra. A ver si la voy a recolectar. Ahí hay otro. Ahí está, tengo un montón de chatarra. ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? Ah, vale, ya estoy viéndolo aquí, enfrente de aquí. Ok, vale, agarramos. Uy, espérate. Hay dos diferentes, ¿eh? Ese de ahí es diferente el de atrás. Vale. ¡Eh, me disparó! ¡Me dispara! ¡Toma, toma agua! ¡Toma agua! Tengo una cama guardada, imbéciles. ¡No, no te pongas por ahí, vamos! Ok, agarra rápido las chatarras de ahí, Dani. Voy a matar al de acá. ¡Hay dos, hay dos! Ok, ese de ahí no sé qué es, pero se ve diferente. Y ese de acá lo voy a aprovechar a matar desde lejos. ¡Toma agüita, toma agüita! ¡Toma agüita, agüita, agüita! No sé, agárralas, búscalas. Están por ahí, hermano. ¡Vale! Ahí está. Perfecto. ¿Otro muerto? ¿Y ese de aquí qué es, güey? Ese no entiendo qué es, como morado. No sé, no quiero ver qué ataque hace. No quiero ver qué ataque hace. ¡Muere, maldito! ¡Muere, toma! Ahí está. Listo. Vale, ¿este de aquí qué es? A ver. ¡Golem! Hermano, tenían un golem. Ok, voy a ir rápido por la chatarra que soltó la de acá. Este quiero que ver qué es exactamente. ¿Hay otro? Vale, ahorita lo matamos. No te preocupes. Tenemos... ¿Qué es este? A ver. ¡Ah, es un villager! Pero ese no. Era un villager en el anterior. Bueno, ok. Supongo que está bien. Tenemos el núcleo de un aldeano y el núcleo de un golem. Podemos craftear dos robots nuevos. Y el otro... Vale, ¿dónde está? Va, gracia. Por aquí, por aquí, por aquí. No lo veo. No lo veo, desgraciado. Este es mío, güey. Este es mi robot. ¿Dónde? ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Aguas, Ducky, aguas! ¡Ah, la va! Lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos. Rafa, galo con agua, hermano. Oye, el guardián sí está muy cheto. Vale, listo, listo. Y voy volando por... Explotaste la chatarra, Pancracio. No me digas eso. Sí. ¡Vámonos! ¡No, desgraciado! ¡No me lo robes! ¡Me va a robar, Pancracio! ¡Me va a robar, Pancracio! ¡Me lo roban! Listo, Pancracio. Vale, vale. Espérate, acabo de darme cuenta de algo. Otro niño acaba de nacer aquí. ¡Toma! 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 No hay niños en esta aldea. Vale, ok. Tenemos entonces... Yo tengo 11 de chatarra y tengo núcleo de golem y núcleo de aldeano. ¿Ustedes cuántas chatarra tienen? Yo 10. 10 de chatarra, vale. Por cierto, el pollo ya no me gustó, güey, porque explota la chatarra. Así que... ¡Lo lamento, pollo! ¡Te voy a usar! ¡Voy a reutilizarte! Recuerden, chicos. Reutilicen, reciclen las tres R's, güey. Las tres R's. Vale, ¿cómo aguanta, no? Ahí está. Mira, 17 de chatarra. Oye, me dio un montón. Tengo entonces el núcleo del pollo. No lo quiero. Ahí. Ok, vale. ¿Cuál quieres, Dani? Te voy a regalar uno. Ah, ¿qué te parece? El aldeano, hermano. El aldeano. Vale, ok. Te voy a dar entonces el aldeanito. ¿Dónde está? Aquí está. Vale. ¡Aldeano para Dani! ¡Pah! Ahí tienes, hermano. A ver, ¿y eso para qué? Ahí tienes. Ahora, Pancracio, ¿tienes una chatarra que me prestes? Yo te regalo, ¿verdad? Sí, toma. Ah, muchas gracias, chicas. Vale, ok. Y con esto me crafteo el golem, hermano. El golem robot. Y, Pancracio, si quieres, ¿puedes llevarte tú mi guardián? ¿Yo? ¡Oh, la madre! Oye, se ve cool, ¿eh? Se ve cool el aldeano. ¿También dispara esmeraldas como el de Lila y el de hace rato? ¡Eh, aguanta esa, Pancracio! Sí, 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 sí. A ver, dispara para allá. ¡Ah, perro! Güey, qué perro con las animaciones que tiene. Me encanta. Está todo duro. Y aparte, vamos a ir con un golem y un aldeano, güey. Vamos a combinar y Pancracio, él es un pescado. A ver, ponemos al super golem, hermano. ¡Ah, perro! Vale, me subo. ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? A ver. ¡A la madre! ¡A ver, te ves durísimo! A ver, ¿y cómo gol? ¡Ah! ¡Madre, cuidado! Ok. Bajo un montón de vida. Ok, soy macizo. Este no tiene daño a distancia, pero parece que golpea súper rápido. Vale, este es de corto alcance. Este es de corto alcance y parece que puedo levantar durísimo, ¿eh? Vale, me gusta, me gusta. Vale, ¿están listos, chavales? Dale, dale, dale. Vale, hay que buscar más. Hay que buscar algunas cuevas porque creo que deben de haber otros bichos en las cuevas, güey. Bien, chicos, aquí tenemos una mina. Y se ve grande, ¿eh? Ok, esta mina puede que sirva. No hay nada. Vale, nos podemos tirar. Con mucho cuidado, hermanos. Vale, ok. El golem es el único de corto alcance, así que hay que llevar al... Hay que sacrificar al golem por cualquier cosa. De hecho, me atoré. ¡Ay, ay, ay! Me atoro, me atoro. O sea, con cuidado, con cuidado. Ahí está. Mejor de acá vamos a bajarnos, hermano. Está muy... Estoy viendo unas patas allá abajo, ¿eh? ¡Ah, me caí! ¡Me caí, chicos! ¡A la madre! Cuidado, what the fuck. No estoy, no estoy. ¡A la madre, no! Güey, hay un robot araña aquí. ¿Qué pedo? Ok, muere. Me está tirando veneno, güey. Me está tirando veneno. Vale, no bajen con su robot, chicos. Es muy peligroso. Ok, entonces de acá arriba. ¡A la madre! ¡A la madre, güey! ¡Uy! Ya vi, carnavencho, cuidado. Hay como 400 robots allá, ¿ya vieron? ¡A la madre, tenemos miedo! Hermano, aguas que se pueden envenenar. ¡A la madre, a la madre! ¡Uy! ¡Debe estar lagueando mi PC! ¡Aguas, aguas! ¡Dispárale, dispárale! ¡Córrale para atrás, retira! Estoy avanzando, estoy avanzando, chicos. ¡Muerto uno, mató uno! Oye, hay un robot morado ahí. ¿Eso qué es? ¡A la madre, es un Enderman, güey! ¡Es un Enderman, güey! ¡Ay, yo agarro las claves! ¡Toma, toma, toma! Me van a matar al robot, yo creo, eh. Si no los mato. ¡Toma, toma! ¡Lo maté, lo maté! ¡Mate a otro! ¡Ahí mató a otro! ¡Muere! Ahí está, otro robot. Ahí está, voy por este, voy por este, voy por este. ¡Agarren toda la chatarra posible, hermanos! Vale, ahí está, muerto. Perfecto, se cayó toda la chatarra ahí. Y este de acá también. ¡Muerte, muerte! ¡Chu! Ahí está. ¡Ah, perro! ¡A la madre, güey! Estuvo cabrón, eh. Había un montón de bichos aquí. Vale, me llevo esta chatarrita. Ahí está. Tengo nueve chatarras y el núcleo del Enderman, güey. ¿Alguien agarró el núcleo de la araña? ¡Maldito! ¡Maldito, llevote mi robot, güey! ¿Alguien agarró el núcleo de la araña para poder craftear la arañita? Creo que fue Dani, eh, que se la llevó. Y pinche Dani, seguro ya se fue a craftear el robot, güey. No lo veo por aquí, el desgraciado. ¡Vámonos, rápido! ¡Ay, no! ¿Pero cómo lo voy a sacar a mi robot, güey? Tocó sacrificarlo. Tocó sacrificar al golem. Igual cuando lo matamos nos da chatarra y nos da de vuelta el núcleo. Entonces, pues podemos hacerlo de vuelta, por si acaso. Igual tengo diez chatarras y el núcleo del golem, núcleo del creeper. Vale, vamos a alcanzar al Dani, güey, que ya se fue seguro allá. ¡Chicos, espérenme! ¡Yo no traigo robot, desgraciado! ¡Vamos, regale! ¡Van demasiado rápido, güey! ¡Yo voy caminando! ¡Atecínalo por aquí! ¡Ahora sí, vámonos! ¡Los voy a matar cuando duerman! ¿Cómo? ¿Por qué? No, que los extraño y que ojalá nunca se vayan y nunca vuelvan. No, como... No sé. Vale, con esto tengo... Hola, Pancracio. Hola. ¡Uy, yo, yo, hermano! Hazte un poquito para adelante, Pancracio. Hola. Vale, Pancracio, tú vas a supervisar cómo crafteo el núcleo del Enderman. Ah, Dani, ¿consiguiste el de la araña? Si lo tienes, crafteo para ti. Acá, acá lo traigo. Ya lo tengo, ya lo tengo, mira. Ah, no, lo crafteo y se lo das a Pancracio. Es más, voy a matar al guardián de una vez, así agarramos su chatarra. No, no, mi amor, no. No te preocupes, Pancracio, te vamos a dar otro nuevo. Vale, matamos a este, agarramos su chatarra. Me dio muy poquita, ¿eh? Vale, y ahora sí voy a craftear al Enderman, hermano, que eso se veía cool. A ver, Enderman. Perfecto. Ahora sí. Y, Dani, tú crafteate o pásame las cosas. A ver, nada más tengo este y ya no tengo nada más. Ah, pues ponle la araña tú. A ver, aquí se mira, así. ¡Oh, perro! Está perrísimo, hermano. Este se ve muy cool, Pancracio, haz los honores, hermano. Ah, bueno. No, Pancracio, lo lamento. Ya lo siento, lo siento, mi Pancracio. Ya lo estrenaron, güey, te lo orinó adentro. ¡No huele a nuevo! ¡Ya no huele a nuevo! ¡Súbete, súbete! A ver, súbete estrenando. Me voy indignado. Oye, este se mueve muy cool con las patas, ¿eh? A ver, dispara o ataca. ¡Oh! Vale, dispara, dispara bolas de... Aguas, 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 Pancracio. ¡A la, what the fuck! Vale, ese se ve muy cool, hermano. Cómo se mueve, güey, me gusta mucho. Se ve con estilo. ¡Uy, te frenaste, baboso! ¡No voy a morir, hermano! Vale, y ahora el Enderman. ¡Oh, perro! Tiene llantitas abajo, güey. Vale, me subo. Y tenemos... Este se ve muy cool de color. A ver, golpeo. Ah, vale, golpea como el golem. ¡Mata a este, Dani! Uy, no lo vi. Pobrecito, pobrechito, pobrechito, pobrecochita fea. A ver, voy a probar esta cosa con esos aldeanos. ¡A la madre! Espérate, no hay alguno que esté solito. No quiero matarlos a... Me tiró una perla al matarlo. Espérate, espérate. Voy a matar a estos desgraciados. Aquí están los cuatro, güey. ¡Mueran, maldito! ¡Oh, maté a los cuatro, güey! Y me soltó. Oye, me dio cinco. ¡Oh, me dio cuatro en el pereza entera! Güey, tengo cinco en total. Y puedo romper bloques. Acabo de descubrirlo. Mira. ¡Pa, pa, pa, pa! Está bien cheto, eh. Puedo romper casas también. ¡A ver, pa, pa! ¡No mames! ¡Me encanta esto! ¡Está muy chido, güey! ¡Salgan, aldeanos! ¡Salgan! ¡Toma, salgan de sus casas, malditos! ¡Los voy a matar a todos! ¡Mueran, mueran, mueran, maldito! ¡Estoy rompiendo todo, güey! ¡Eh, acabo de matar! Creo que hay dos aldeanos adentro de las casas. Tengo... ¡He conseguido un perla! ¡Mueran! Vale, ok, vale. Ya maté demasiado. ¿Cuántos tienes? Tengo nueve. Pobrecitos aldeanos, güey. ¡Ay, Dios mío! Pero creo que ya no hay, ¿eh? ¡Esa casa aquí está sola! No, ya no hay más aldeanos en estas. Ya no guacho. Vale, ¿no hay escondidos por allá atrás? Habían muchos. ¡Ah, vean, ratas! ¡Ay, se sube el robot de pancrasio! ¡Hay más casas, hay más casas! O a lo mejor si encontramos... ¡Ah, mira, aquí viene el diablo, bebé! ¡Muere! ¡Pum! Ahí está el desgraciado, hermano. Vale, ¿dónde hay más? ¿Ya no hay más? No, creo que no. Creo que no, creo que ya era el último. ¿El clérigo no está aquí en su torre? Creo que no. No, no lo veo. Vale, igual es con cualquier mob. Ah, pues acá hay otra aldea, creo. Sí, mira. Allá enfrente... Ay, me pisé algo que me hizo daño. Vale, acá creo que hay otra aldea. A lo mejor aquí podemos encontrar más aldeanos. Ah, está haciendo el agua, hermano. ¿El agua? Ni que fuera otra. Sí. ¡Ah! Es que soy un enderman. Sí, güey. Eso me hizo daño ahorita. Vale, esta aldea por aquí. Hola, aldeanos. ¿No hay ninguno? No creo que no hay ninguno, güey. Oh, pero hay puerquitos. Ah, no, sí hay aldeanos. Venga para acá, chicos. Hola, señores aldeanos. ¿Cómo están? Ay, no puedo pasar. No puedo pasar. No puedo pasar. Aguanta. A ver, rompo estos bloques. No puedo. Pero con cuidado, campeón. Rompe bloques. Ahí está. Ahí está. ¡Lo mato! Ahí está. Muertísimos, hermano. Ahí me pegué. ¡El golem! ¡El golem te pega! ¡El golem! ¡Toma, golem! ¡Toma! No lo veo. ¿Lo maté? ¿Lo maté? Lo mataste, lo mataste ya. Lo mataste. Estás chupando todo y lo mataste. Tengo 13 perlas, güey. Nice. Vale, ¿puedo reparar mi robot con estos transistores? A ver. Ahí está. Sí, sí. Mataste a Dani. No sé, pero conseguí perlas. Me gusta. Vale, lo estoy reparando. Aguanta. Agarro... Voy a ponerle también los circuitos. Este me gusta porque rompe bloques y aparte rompe madres. Entonces, quito esto. Tiro basura, tiro basura, tiro basura. Y lo reparamos también con esto. Vale, hasta que no comas más. Bueno, ya se llenó, creo. ¡Ah, no! Oye, tiene mucha vida, ¿eh? No se llena el desgraciado. Creo que ya no tengo circuitos. Tengo cables nada más. Ahí con eso. ¿Y cuánta vida tiene? Bueno, está casi lleno. Pues con 15 perlas más que suficiente, chicos. Yo creo que vamos a ir a buscar más robots. Se me ocurre ir a buscar en otro bioma. Ay, yo no me atoré. Bueno, síganme, chicos, síganme. Se me acaba de ocurrir una idea, chicos. Si este robot puede romper bloques. A ver, ¿puedo romper el portal que estaba por aquí? Toma, toma, toma. ¡Ah, sí! ¡Rompí obsidiana, güey! ¡Rompí obsidiana! ¡Me la da, me la dio, me la dio, me la dio! Sí, tengo uno de obsidiana. Vale, ¿acá está el portal? ¿What? Ah, es que son dos, ¿verdad? Son dos portales juntos. No entiendo. Pero, ¡ay, cómo mueven los brazos! ¿Qué pedo? Vale, ok. Necesito romper todo esto. Pero no puedo bajar, güey. Necesitamos que abras... Ok, necesito que abras ahí espacio. Pancra, yo no entro. Yo creo que con eso ya entra, ¿eh? Pancra, bien hecho. Buen trabajo. Buen trabajo de latino. A ver. ¡Muy fea! Rompemos, rompemos. Ahí está. Ahí está, perro. ¿Cuánto obsidiana tengo? ¡Tengo 11! ¡Tengo un embosidiana para un portal, güey! Ok. Perfecto, perfecto. Me hice daño. Me hice daño, pero con un bloque de magma. ¡Eh, no puedo salir! ¡Salta! ¡No! ¡Salta! ¡Salta, robot! ¡Abre! Te pongo un bloque. ¡Eh, lo va a perder, hermano! ¡Abre, ve! Ahí está. Ahí está. Vale, vale. Nice, nice. Pero lo malo, ahora que lo pienso, esos robots no entran en el tamaño del portal. Así que igual tengo que matarlo. ¡No, no, es mi robot! ¡Mi robot! ¡Que lo voy a volver a craftear en el Nether, baboso! Ah, ok. Te lo presto. Sí, tengo mucha chatar. Te lo presto. Como si fuera de él. Igualado. Vale, lo matamos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Con creaciónito, tu servicio de sicarios, necesito matar a alguien. Ese perro que está por allá, ve y mátalo. Tengo 25 de chatarra, más la que Dani me robó. Dani, por favor. No te lo pongas. No estoy mirando. Más la que yo tengo. ¡Ay, mentira! Maldito. Vale, esto ni todo. Vale, vale. ¿Qué robot quieren que les haga para ir al Nether? Tengo para hacer tres robots. Bueno, debería ser solo dos, ¿no? Para ahorrarnos un poquito. Sí, sí, hay que ahorrar, hay que ahorrar. Vale, haré solo dos robots. Uno para mí y uno para ustedes. Tengo que hacerme el Enderman porque está muy, muy cool este. O bueno, vamos a ir al Nether, ¿no? A lo mejor en el Nether hay robots malos del Nether como el Blaze, por ejemplo. ¿Puedo haber uno de Blaze? Sí, hay uno de Blaze aquí, güey. Ok, yo creo que a lo mejor hacer al guardián sería buena idea para dispararles agua. Unos a distancia, ¿no? Así, guardián. Vale, y otro a distancia que sea bueno que no sea el pollo. No, es la araña. ¿El aldeano puede ser? ¿La araña o el aldeano? ¿Cuál quieren? Ah, yo diría que la araña. Araña, vale. La araña no la hemos usado bien, así que bueno. Me llevo la araña. Me sobra para hacer uno más, pero esto me lo guardo. Vale, ahí está. Y ahora sí, portal. Justo tengo el mechero que agarré del portal, creo. Del cofre del inicio, así que está bien. Y ahora sí, portalito. Ahí está, hermano, encendido. Una cosa, necesito una mesa de crafteo. Ah, bueno, tengo madera. ¿Pancas tiene mesa de crafteo? No, ahí sí no tengo. Y desgraciado. Y me dejan solo. Bueno, yo tengo madera. Voy a hacerme una porque ya se va a romper mi espada, güey. Entonces necesito hacerme rápido una de estos. Tengo hierro, así que me hago esto. Un escudo no estaría mal, tal vez. Nah, me aguanto, me aguanto. Ahí voy con ustedes, chavales. Vente. ¡Bienvenidos al Nether! Y no hay nada, ¿no? No. Buenas. Bueno, chale. ¿Qué nota todo muerto? No creo, ¿eh? Bueno, tengo que buscar, chavales. ¡Síganme los guapos! Ah, entonces no. Chicos, estoy viendo una cosa ahí enfri... Creo que me vieron. ¡Ah, what the... A la izquierda también! Ok, tenemos un... ¡A dormirlas! Tenemos un robot Blaze, pero ese de la derecha no sé qué es. ¡Hay dos! ¡Hay dos Blaze! ¡A la madre! Espérate, espérate. Yo me voy a esconder. Necesito hacerme un escudo. Necesito hacerme un escudo. El Blaze dispara. ¡Ve a ser crafteo! Bueno, tú tranquilo. Duérmete aquí para que puedas gilearte. ¡Ay, no! Sí, tú duérmete tú. ¿En serio? Vale. Ok, voy a hacerme entonces un escudito. ¿Quieres un escudo, Pancrecio? Sí, sí. ¡Ah, figos! No más. Están aquí afuera luego, luego. No manches, güey. No manches, güey. Vale, ya. Tengo escudo, tengo escudo. A ver si me protege del fuego. ¡Dispárame, desgraciado! Creo que sí, ¿no? ¡Venga, venga! Pero no me pegues tú, güey. ¡Ah, sí, protege, sí, protege! ¡Vale, Pancrecio! ¡Dispárame! ¡A lo que hago! ¡Me muero! Ah, ok. Me estoy quemando. ¿Pancrecio moriste? Uy, uy, uy. Y voy para atrás. Vale, el escudo. El escudo es una maravilla, ¿vale? No te pueden hacer nada si te cubres. Pero disparan muy rápido, así que hay que tener cuidado. Vale, me escondo, me escondo, me escondo. Lo espero, chicos. Ahí está el desgraciado. Vale. Con cuidadito. Con cuidadito. Con cuidadito. Ahí está. Lo golpeé. ¡Perfecto, lo maté! ¡Mate a uno! ¡Mato a otro! ¡Ahí está, mate a otro! Vale, agarra todo. ¡Malo, agarra todo! ¡No! Me activaste el núcleo, baboso. Bueno. Así lo tengo yo, pero corra. Ahora faltan los otros desgraciados. ¿Ese? ¿De qué tiene cara, güey? De Wither, ¿no? Wither es que... Como Wither es... Ajá, como el esqueleto de Wither, pero es como Robert. ¡Muere! ¡Hola! ¡Muere! ¡Hola, madre! Ok, ok, ok. ¡Ah, pues toma! ¡Ahí está! ¡Ya, ya traigo mi robot! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Ay, me subí a la araña! ¡No! ¡Me subí a la araña! ¡Alguien me disparó, veneno! Fui yo, perdón. ¡Toma agua, maldito! ¡Ahí está! Vale, lo maté, lo maté, lo maté. Vale, me llevo todo. ¡Ahí está! No agarré nada. ¿Dónde está? ¡Ah, ya te lo llevaste tú! ¡Vale! ¡Acá está la rata! ¡Vale! ¡Mata al otro, mata al otro! ¡Oye, pues ya con esto! ¡A ver! ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Muere, maldito! Moquéalo, moquéalo, moquéalo. ¡Ah, chicas, vas a morir! Ahí está, con esto creo que ya deja de aventarme, lo que vas a envenenarme a mí. Ahí está, perfecto. Me llevo todo. Dale. Tengo el núcleo, tengo el núcleo. Vale, vamos rápido a la base de vuelta y vamos a craftear a este desgraciado. Vente, Dani. Tuvimos que matar a los robots, hermano. No caben por aquí. Pero tengo mucho chatarra, así que no pasa nada. ¡Ah, yo tengo el núcleo! Y el pobre Pancracio, güey, se quedó por acá. Pancracio. Hola, hermano. Vale, pásame el núcleo. Pásame el núcleo, pásame el núcleo. Aquí tienes el núcleo y chatarra, hermano. Vale, chatarra, núcleo, perfecto. Aquí tengo chatarra. ¡Oh, espera, espera, espera! Gracias, ¿qué? ¿Sabes qué falta? El del Wither. ¡Ay, papi, rí! Ya lo tenía. Sí, ya lo tenía. ¡What the fuck, Pancracio! ¿Cuánta chatarra tenías, maldito? Tengo 62. Un montón. Vale, ok. Hago, entonces, ¿dónde está, dónde está? ¿Qué es este? Ah, Wither. Vale, voy a hacer el Wither. Este se ve muy cool. Voy a hacer... ¿Cuál dije? Ah, el Blaze, ¿no? Aquí está, Blaze. Y pues de una vez voy a hacer de vuelta a mi Enderman, que lo extraño, güey. Enderman. Vale, vamos a probar todos estos entonces. Guardo todo eso. Voy a darles a ustedes. ¿Por qué me tapan? Es extraño. Ábreme, ábreme. ¿Cómo tardas? Ahí está, gracias. Ahí está. Vale, a ver. Tengan esto para guardármelo, todos los núcleos, porque me sobran mucho. ¡A la bicia! Y con esto, Dani, para que repares. Ahí está. Listo, ya está. El nuevo mecánico del grupo. Y ahora sí, tengo el inventario bonito. Ah, tomo esto. Y ahora sí, puedo poner los robots. Voy a poner primero... A ver, el Enderman solo lo voy a poner aquí primero, porque lo extraño, ¿vale? Ahorita este me lo va a llevar, porque... ¡Ay, favorito! Vale, y ahora, el Wither y el Blaze. A ver, primero el Wither voy a verlo. A ver este cómo es, así por dentro. ¿Vale? Golpeo. ¿Vale? Nada especial. A ver, ¿alguno de ustedes quiere probar? Así se ve intenso. ¿Máquita del escudo? ¿Vale qué? ¿Quiere probar el golpe? ¿Alguien quiere probar el golpe con el Wither? A ver. Espérate. ¿Está cool? Un corazón. ¿Ah, te envenenó o no? Un corazón. A la mano. Oh, está macizo, ¿eh? Está macizo. Me gusta, me gusta. Vale, Dani. Este yo creo que te puedo regalar el Wither o a Pancracio. Dependiendo. Vale, voy a probar el Blaze, que el Blaze me interesa mucho. A ver. ¡Oh, perro! Se impone, ¿eh? Se impone. Vale, ya lo viste. Ah, ya lo viste, Pancracio. A ver. A la mano, sí. Perro. Mira, mira, mira. ¡Oh, mira! Se te quitan los piecitos. A ver, y si le disparo, por ejemplo, a esta casa. ¡Pah! 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 ¡Lanza fueguito, hermano! Mira, bolas de fueguito. Oh, oye. Oye, estoy spameando la bola de fuego y me está soltando un polvo de fuego de Blaze. Es como que voy quemando y va generando. Oye, está cool, está cool, está cool, hermano. Me gusta, me gusta, me gusta. Vale, voy a... Vale, yo creo que ya. Yo creo que es demasiado polvo. Oigan, mira, pruébalo, pruébalo. ¿Quién lo quiere probar? Tengo 22. Mira, guacha, 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 guacha. ¿Cómo los pies se deshacen? Mira, ¿quita? A ver. Ah, mira, sí, se levantan los piecitos. A ver, a ver, puedo ver debajo de tu... Bueno, se lo llevó el Dani. ¿Debajo de tu falda? Bueno, que se lo quede... Ahí te lo dejó pangra. Ah, bueno, sí, que te lo quede su pangra, chido. Está bonito, está bonito. ¡Ah, la madre se movió! Aguas, aguas, está chido. Vale, yo creo que me quedo con el Enderman. Es que me gusta mucho cómo está el Enderman. Aparte le agarré cariño, güey. Yo le esqueleto, a ver. Pues tengo para... ¿Te imaginas que la dragona sea una robot gigante? Uy, estaría bien cool. Vale, vamos a hacer entonces las perlas para poder ir a Lent. A ver, hago... Ahí está. ¿Y para dónde es? Es para allá. Si se rompe, voy a matar a Dani con mi robot. Ah, vale, no se rompió. Ay, ni modo, qué suerte tuvo. ¡Es para adelante, chicos! ¡Lo que diga el ojo! Ay, estoy rompiendo bloques del suelo. ¡Ah, what the fuck! ¡Aquí hay uno, güey! ¿Para no? ¿What? ¿A dónde es? Oye, pero tiene brazos naranjas. Hola, ¿cómo andamos? ¿Este qué...? ¿Esa cosa qué es? Tiene cara de piglin arriba, ya viste, como los cuerdos. ¡Toma, toma! ¡Soy chetísimo! ¿What? ¿Qué hiciste? Cuando golpeo, lanza como un portal. Mira, mira. Ah, ya no. Ah, no, sí, mira. Disparo un portal. O parece un portal. ¡Vaya lacra! Y lanzo como cositas encima, ya viste. ¡Chicos, mátenlos! Que esa cosa es una cabra rara, güey. Tiene unos cuernotes. ¡Míralo! ¡Muere! ¡No puedes! ¡Muere! ¡Toma! ¡Cornealo, cornealo, viejón! ¡Toma! ¡Oh, what the fuck! Esa cosa tiene como propulsores atrás. ¡Toma! ¡A la madre! ¡What the fuck! Oye, oye, sí me bajó un montón de vida, ¿eh? Vale, tengo esta cosa. Tengo el núcleo de la cabra y un montón de chatarra. ¡Oh, a la madre! Esto es tu verdad. Espera, espera, espera. Viejón, viejón, viejón. Bájese, por favor. Déjame, se lo arreglo, por favor. ¿Vas a reparar? Ahí está, con mucho cuidado. Hacemos esto por acá. Chiqui, chiqui. Movemos esto, los rines y... Oye, ¿te das cuenta que es como que está comiendo? Le salen particulares. Era reparar, no robar. O sea, no, que lo estoy probando, lo estoy probando. Ahí está, viejón. ¿Le mataron a todos? Creo que sí, ¿eh? O no, faltaría uno. Hola, buenas. ¿Ya ni nada? Ah, bueno. No, creo que no. Vale. Y vamos a ir a LED, chicos, pero hay que aprovechar. Tenemos nuevos robots. Hay que probarlos, ¿vale? A los, a los, a los, padre. Entonces... Ah, pásame el del piglin para... No, para qué no sé, para qué no sé. ¿Para qué está acá, mira? ¿Dónde estás? Pásame el del piglin, desgraciado. Pásamelo, pásamelo. Vale, ok. Vamos a ver. Vamos a poner entonces este por aquí y el de la cabra por acá. Vale. Yo creo que el piglin no está tan cool, pero vamos a probarlo, a ver. Vale, es como el golem o como el enderman también. O sea, golpeó muy rápido y supongo que será fuerte. Vale, te lo suelto para ti y le pegaste. Vale, y yo me suelto la cabra arriba. ¡A la madre! Para ver la cabrita. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Quieres que se mate? ¡Toma! ¡No! ¡A la madre! ¿Qué? ¡Era broma! ¡Estoy durísimo! ¡Ven aquí! ¡Ay, fallé! ¡Toma! ¡A la madre! ¡Toma! ¡No veo nada! ¡Ah! ¡Estoy! Ya me lo destruiste. ¿Se lo destruí? Sí. Ah, no manches. Entonces esta cosa sí está op, ¿no? Ajá. ¿Me estás golpeando, Pancra? Vale, vámonos, Alain. Vamos, Alain. Mira para allá, güey. ¡Vámonos! Vale, pues te lo rompí, Pancra. Te regalo este entonces para que tengas robot. Lo sentimos, Pancra. Yo tengo el del bling. Ah, ah, pues sí. Bueno, sí, llévatelo. ¿Quieres llevarte ese, Dani? A ver, mejor yo llevo este. Eso es muy rápido. Nada más aguas con rompernos a nosotros. ¡Aquí, güey! ¡Aquí! ¡Mira, mira, mira, mira! Si lanzo el ojo, pa! Ya para abajo. Pongo la bala. Vale, eh, necesito hacer un pico. ¡Madre mía! Aguanta. Pensa de crafteo. No, explote. No, no, no. No puedo usar los robots aquí, güey. Recuerda que los robots no pueden pasar al portal. Sí. Vale, hago un pico de hierro, que es el mejor material que tengo. ¡Sácate, mi abuso! ¡Ay! Adiós, que te vaya bien. Besitos. ¡No me tires arena! ¡Qué vas! ¡Eh! Pues que es que me van a matar con arena. ¡Dónde son precauciones sagradas! ¡Y bueno, cucu! ¡Vale! ¡No! ¡Vamos, chicos! ¡Pícale, pícale! ¡No más nada, pícale! ¡No puedo! ¡Ah, me mataron! ¡Vale, me tocó matarlos! Ahí está, ni modo, los veo al rato. ¡Ay, llegué! ¡WTF! ¡A bueno! ¡Venga, por acá, chavales! ¡Oh, su madre! ¡Sólo vi que caiga arena! ¡Vá, salve! ¡Yo solo vi que caiga arena, güey! ¡Qué pedo! ¡Vá, caza, mira! Ahí, ahí, hay que romper el portal. Digo, el coso este, el spawner. Vale, ahora sí. ¡Hay dos ojos! ¡Mira, qué buena suerte! Vale, ponemos esto así. Ahí está. Y hay que esperar, Pancracio. ¡No, ponlo ya! No, no, voy a esperar, Pancracio. Tú sí te avientas. Es una puerca. ¡Bienvenido, Pancracio! ¡Ahora sí! ¡Buenas, cómo están! ¡Vale! ¡Ah, pero! ¡Ah! ¡Sube, sube, sube! ¡No, manches, se mató, güey! ¡No, manches! ¡Pero, por qué! ¡Espero, Pancracio! ¡Yo pensé que ya! ¡Y lo dije, dicho y hecho! ¡Dale, Pancracio, ahora sí! ¡Ya, ya está encendido! ¡Ay, gracias! Sí, sí, ahora sí, hermano. ¡No, pero! ¡Avánzale, avánzale! ¡Ahí, avanza, avanza! ¡Ya, métete! ¡Dios mío, ¿por qué no te metes? ¡Que te voy a matar! ¡Ahora sí! ¡Vale, voy contigo, hermano! ¡A ver! ¡Eso! ¡Vale, vale, ahora sí! ¿Tienen sus robots listos? ¡Sí! ¡Los tengo! ¡Los tengo la cama también, hermano! ¡Sí que estoy tranquilo! ¡No, la cama no! ¡La cama no! ¡La cama no, hermano! ¡La cama no! ¡Vale! ¡Voy a llevar con el robot! ¡Ah! ¡Oh, espérate! ¡Está abajo, está abajo, está abajo! ¡Ah, muere! ¡No! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Chicos! ¡Ah, ah, ah! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Casi me mata el robot! ¡Casi me lo mata! ¡Bueno! ¡Me mató al robot, chicos! ¡Gente, pero eso es mío, hermano! ¡Estoy tranquilo! ¡No, a ver! ¡Están llamas! ¡Este sí le da! ¡Este sí le da! ¡No, ya se apagó! ¡Mira, súbete, 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 hermano! A ver, ya me subí. ¡Vale, Pancracio rompe los cristales! ¡Aprovecha, aprovecha que tú puedes! ¡Y aguas con la dragona! ¡Vale! ¡No lo rompe! ¿Cómo que no lo... ¡No manches! ¡Oh, pero si le das! ¡Pero dale entonces a la dragona! ¡Mátala! ¡A la dragona le doy, le doy! ¡Mátala! ¡Dale, yo no tengo armadura, dale! ¡Tú mátala, tú mátala! ¡Eh, me estoy disparando! ¡Tú puedes, tú puedes, dale! ¡Pero dale! ¡Qué puntería más mala tienes, hermano! ¡Estoy viendo cómo fallas todo! ¡Dios mío, Pancracio, no sirves! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Muere! ¡No, la, la... ¡De plano, de plano no sirve este robot, eh! ¡No hace nada! ¡Adiós, robot! ¡Vale, ayúdale, Pancracio, tú puedes! ¡Tocó matar a la... ¡Estoy dando, estoy dando! ¡Tocó matar a la clásica! Bueno... ¡No, no, no! Pues ya mientras matamos los cristales tú y yo, Dani, supongo. ¡Oye, Pancracio, ya casi la matas, sí, güey! ¡Ah, viene para acá! ¡Ay, qué miedo, güey! ¡Ya casi! ¡Vale, tú sigue le dando, sigue le dando! ¡Mátala, mátala, sí puedes! ¡Yo sigo rompiendo cristales, güey! ¡Estoy subiendo, estoy subiendo! ¡A la madre, se va a morir! ¡What the fuck! ¿Ya? ¿Dónde está? ¡No, no, no! ¡Tú dale, tú dale, tú dale, tú dale! ¡Me está esquivando! ¡Vale, ponemos este bloque acá! ¡No llega! ¡Ahí está! ¡Uh, casi muero! ¡Vale, Pancracio, dale, dale, dale! ¡Eso! ¡Lo hicimos! Vale, Pancracio, tengo una idea. Ven aquí, acércate a mi torre y bájate el robot. Voy a lanzarme y meterme en el robot, ¿vale? ¿Dónde estás? A ver, a ver, a ver. ¡Ah, la madre, qué bonito! Espérate, si no, yo traje algo, mira. Ah, ya te vi. ¡Ah, perro! ¡Vale! Y así evito el daño de caída, hermano. ¡Ah, perro! ¿Y ahora? Pues sí, no se meten los robots. Pero bueno, somos súper cool. Espero que les haya gustado. Síganos y quiero que comenten. Ah, espérate. Espérate que me estoy quemando. Bueno, me bajo. Síganos y espero que comenten. ¿Qué comentan? Optimus Prime. ¡Madre, qué le pasó! Quiero que comenten. Comenta lo que tú quieras. Es tu decisión. Te quiero mucho, suscriptor. Vale, nos vemos, chicos. Me subo el robot de Blaze. ¡Viva un asiento! ¡Adiós, chavales! Espero que se haya gustado. ¡Bye, bye! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!